Bueno chicos, muy buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Megovir Vamos a reaccionar al videito de 42 segundos del anuncio publicitario de Sumero Nos quieren vender a Sumero de eso que salió este... Togger y vamos a ver qué tal va a va Pero espérame, ah, como siempre ¿Por qué me los ponen en pinche inglés? ¿O no quiero? Que la gente lo vea Oye, a ver, a ver chicos Ah mira, que sí se conocen Uy mamacita, que ricas las dos voces Viajero, viajero El árbol, el real sol Es Long Khan No, el árbol Verga, está buenísimo De nuevo, de nuevo Pero ahora sin subtítulos Pero hay en marica el Dignani, la verdad Tan guapísimo La animación, ¿no? Qué rica tal Esa se ve muy bonita Esa se ve muy bonita Creo que no nos quiere decir que hay el Arcon Te quema el árbol Va a ser súper importante eso del árbol Bueno chicos, esa fue mi pequeña reacción Espero les haya gustado y si no, pues bueno, ya está Muchísimas gracias por haberlo visto Y nos vemos en la próxima Gracias 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 Gracias